¡Buenas noches! Este es el espacio de redes sociales en interacción con la labor periodística de análisis y crítica que se hace en Narcador Político a través de Teleclic. Y bueno, es un ejercicio de la libertad de expresión que tenemos que irla fortaleciendo, ir aprovechando los espacios que se dan para poder aprovecharla con inteligencia, sobre todo, eso les invitamos a nuestro auditorio, a que nos haga comentarios, haga, pues formule alguna, si tuviera alguna queja, alguna cosa que pudiera ser útil. No se trata de perder el tiempo, de ofendernos unos a otros, sino de buscar formas positivas de tener acuerdos comunes, como en un gran diálogo. Toño Garibay. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Qué tal a todos nuestros amigos que domingo a domingo nos siguen en este su programa, Aunque Duela? El día de hoy nos acompaña, Salvador. ¿Cómo estás? Quisiera decirte que muy bien, Toño, pero ahí la llevamos. Lo que se ve no se juzga, Chihuahua. Exacto, ¿verdad? Gracias, don Joaquín. Buenas noches. Buenas noches. Ahí estamos a las órdenes. Qué gusto tenerte aquí. Ah, gracias. Muy amable. Y ahí está al fondo el señor Donald Trump. Mira. Que le mandó una felicitación en español a su mamacita. No, no, su mamacita, ¿verdad? No, no, ¿verdad? ¿No es Leti López? ¿La candidata de Córdoba? Pero son muy parecidos, ¿verdad? Son como dos gotas de agua. Sí, así con... El copetito. Sí, está bien. Con el copetito y el colorcito. Así, con este... Paquita, la del barrio, que le ha de haber dicho, habla de haber cantado, rata inmunda. Animal rastrero. Escoria de la vieja. Oye, pero como que el Donald Trump es más anaranjadón, ¿no? Sí, ahí salió muy blanco. La foto es la foto. Sí, pero es más anaranjadón. Y aparte, no sé si han fijado, que en los párpados, que los tiene así como que muy abultados Donald Trump, como que son más claros que el resto de la cara. No sé si cuando le dan la chaineada con este... Es lo contrario de las ojeras nuestras. Ah, exacto, exacto. Porque ya ves que en lugar de gasolearlos, nos ponen unas cámaras, pero les ponen unos Google, ¿no? Para que no se les freguen los ojos. O luego hasta los pintan, ¿no? ¿Quién sabe cuál sea el método? No sé cuál sea tu interpretación del verbo fregar. Pero bueno, hay muchos temas que están pendientes, que son interesantes. Y bueno, pues ahora acaba de darse un nuevo enfrentamiento entre el señor Andrés Manuel López Obrador y nuestro gobernador. El señor Andrés Manuel Linares, quien enojado ya, pues le dijo que lo está ofendiendo, que viene a lastimar a sus hijos con sus declaraciones, con sus agresiones. Y pues lo retó a un nuevo debate. A otro debate. Por cierto, que mañana lunes inician los debates en Loplin por todo el Estado. Y aquí hubiera sido bueno inaugurarlo con el de hoy, ¿verdad? Claro. Pues sí. Oye, pero eso de los debates, ¿212 debates? No, son menos. No todos coincidieron. Hay lugares donde no quieren ir a debate. Pero es una labor titánica, definitivamente, ¿no? Sí, van a ser 21 diarios. Bueno, pero volviendo... 21 diarios. Ajá. Oye, pero volviendo al asunto de los dimes y diretes entre Andrés Manuel López Obrador y el gobernador del Estado. Sí, estaba muy molesto, ¿no? Porque dijo que viene a ofender a la familia. Que incluso en el reto dice, te voy a mandar las preguntas de una vez, ¿no? Y se las mandó. Y se las mandó. Aquí tenemos un video donde de una vez se las manda a preguntar. Los discursos de López Obrador en Veracruz cada día son más violentos. Simplemente viene a ofenderme, a agredirme, a decir mentiras acerca de mis personas, a lastimar a mis hijos. Le mandé una comunicación invitándolo a debatir en Córdoba mañana cuando termina su gira. En la comunicación le digo cuáles son las preguntas que yo le haría en un debate. Se las voy a leer. Primero, le pregunto de qué vive. Segundo, ¿cuánto pagó de impuestos en los años 2015 y 2016? Tercero, ¿en qué trabajan sus hijos mayores de edad? Cuarto, ¿cómo resolvería el problema de seguridad pública que vive México? Quinto, ¿por qué agrede López Obrador a las Fuerzas Armadas, especialmente al Ejército y a la Marina? Sexto, ¿por qué defiende a los huachicoleros, a los que roban combustible? Séptimo, ha dicho que la seguridad pública se resolverá sentando a la mesa a todos los actores que participan en el problema. Le pregunto si va a sentar también a la mesa a los cárteles de la delincuencia organizada. Octavo, le pregunto si recibe dinero de la delincuencia organizada para sus actividades públicas y privadas. Noveno, le pregunto cuántas recaudadoras, además de Eva Cadena y Delfina Gómez, tiene. Tiene varias más, las voy a dar a conocer. Décimo, le pregunto por último, ¿cuánto le dio Javier Duarte para la campaña de 2016 y cuánto se le dio en años anteriores? Lo que hace es gastar el dinero de los mexicanos en andar haciendo escándalos por todas partes. Espero que no le saquen, no le saquen López Obrador, no le saquen Lagarto. Yo nada más tengo una duda, ¿en carácter de qué lo reta? ¿De Miguel Ángel Llunes o de gobernador? Pues yo creo que de la forma personal, porque dice me ofende a lo personal y a sus hijos. Yo de las dos, mita y mita, ¿no? Micha y mita. Mita y mita. O bueno, o ya más personal. Sí, porque también López Obrador en sus discursos que este sábado hubo aquí en Jalapa, Perote, Coatepec y que hoy en Orizaba. Igual él hace una historia de las acusaciones que se han hecho contra Júñez Linares, de sus propiedades en Nueva York, del fraude en el Issste. Hace referencia a todo eso que se ha ido acumulando a través de los años y que no se ha resuelto. Inclusive hizo trámite ante la PGR para que le informen cómo van esas acusaciones que existen contra Júñez Linares. Y por cierto, por eso se amparó también Miguel Ángel Linares, ¿no? Para estar al tanto de las acusaciones que le hicieron a su contra. No, en serio, ¿no? Como en su carácter de gobernador, él tiene fuero. Sí, él no lo necesita. Y el amparo es para que esté al tanto de lo que... Bueno, muchos están haciendo eso, que yo me amparo para que me informen si alguien tiene algo en contra mí. Es eso, ajá, exacto, sí. Ahora sí, para que le manden la lista, ¿no? Exactamente. Bueno, pero yo lo que veo, y no sé qué opinión tengan ustedes, que este tipo de situaciones para Andrés Manuel López Obrador, lejos de perjudicarle, le ayudan. Porque eso es lo que le sirve, ¿no? Estar en el ojo del huracán, ser el motivo de comentario. Él en algunas ocasiones lo ha dicho, que él es una gran empresa, ¿no? Que la gente, bien o mal, habla de él y de eso se vale, pues para poder seguir con su... Su popularidad. Su popularidad, exactamente. Y además es interesante quién será el que esté atrás de él haciendo sus spots, porque son buenísimos. Buenísimos. Si puede estar uno no de acuerdo con él, pero dice, es bueno, cochino, marrano, cerdo, puerto, indecente y demás. Sí. Y toma tu voto. El remate es fantástico, el toma tu voto. O sea, lo puedes asumir así como muchas cosas. Ahí sí es perverso. La maquinaria de mercadotecnia que utiliza López Obrador. No, ahí dice, toma la carnada, pero no caigas en el anzuelo. Así es. Muy metafórico. Sí, pero son varias ya las frases que se han hecho famosísimas. La de el arroz con gorgojo, el frijol con gorgojo. Y vaya, ahorita la de toma tu voto y la de que me pueden decir peje, pero no soy lagarto. Y bueno, ahora el gobernador Yunes dice lagarto, ¿no? Y ya le contestó, le dijo, soy peje, perdón, lagarto. Eso lo dijo aquí mismo en Jalapa. Y yo fui a Plaza Lerdo a ser testigo. Para oír de fuente directa. Y bueno, ahorita, bueno. Ahora sí que no te contaron, tú lo viste. Yo lo fui eso. ¿Viviste la emoción de sentirte cerca de Andrés Manuel López Obrador? O de lejitos. Yo estaba en la sombrita de Palacio de Goya. Bueno, muy bien. Sí, ahora, pero por ejemplo, eso de que hoy en Córdoba le mandaron a tirar huevos cuando terminó su... No me digas. Tan caro que está ahorita. Es la segunda ocasión, ¿no? Creo. No, hoy en la tarde, hoy. No, no, digo, es la segunda ocasión que le avientan huevos. O la otra vez, no sé qué, le aventaron. O le reclamaron. No, le han sido reclamados. Han habido empujones y eso. Que van a reclamar por las candidaturas y eso. Por ahí no fueron a aventar huevos. A ver si no dicen que fue Tava Ortega. Digo, por los huevos tibios. Ah, bueno, pues ella habla mucho de esas cosas. Bueno, a través de las diferentes redes sociales les damos la bienvenida a Doña Heréndia Zopil, que puntual está aquí con nosotros. Muchas gracias, Don Heréndia. Dice, muy buenas noches. Saludos cordiales. Este, Briggs Rosales. Briggs Rosales dice, saludos a Super Chava, Don Joaquín y Toño. Gracias. Pero Elsbeth dice, los cuatro se verían también excelente. Muchas gracias. Le saludo también a mi querida amiga Georgette Cedillo, que se acaba de unir. A Rafael Pérez Cárdenas dice, luego de la crónica del estiércol. Ambos personajes tienen solución a los problemas del Estado. Nuestra querida amiga Elsbeth también se unió. Elsbeth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Mauricio Guzmán dice, no le entiendo a ese tipo de Linares. Dice, bueno. ¿A Rafael? Yo me imagino. Lo entiendo de Linares. Dice, Miriam Oicala. Dice, Yunes no apareció al mentado debate. Estuvimos esperando al... Ah, es que iba a llegar a Córdoba a debatir. Ajá. Pero no, tal vez se dio por rechazado. Por rechazado. Y bueno, Elsbeth nos dice, les mando abrazos a los tres. Muchas gracias, Elsbeth. Jorge Gómez, dignos y firmes, van con Morena. Ok. Bien. Jesús Jiménez, la mafia del poder nos pone. Dice, Jorge Gómez, dice, les vienes grande, peje. Ja, ja, ja. Este, bueno, Mario Lozano Carbonell nos manda saludos. Ah, saludos, gracias. Oye, y con mucho gusto que ya está otra vez en la radio. Ya está el tiro. Te mandamos un gran saludo, mi querido Mario. Un abrazo, Mario. Este, Irene Moyogón nos manda saludos. Este, María Carlota García Vega dice, buena noche, me gustan sus comentarios. Muchas gracias, María. Josafat Méndez Santos dice, saludos desde el puerto de la Cruz. Vanis Osorio Herrera, saludos a los tres. Buenas noches, nos pone. Bueno, una de las críticas, bueno, uno de los nuevos calificativos que ya se inventó, este, Andrés Manuel, es que declaró en Papantla, que dice que se puso a señalar que en este momento el candidato a Veracruz por la alcaldía es Fernando Yunes, el hijo del gobernador. Y que en Bocardel del Río está su hermano Miguel Ángel, que va a ser candidato seguramente a gobernador. Entonces, él dijo que ya está siendo la monarquía de la moronga azul. La moronga azul. Mira, hablábamos hace un rato de las frases célebres del peje. Podríamos hacer un libro, toda una lista, ¿no? Entonces, ¿cómo es la monarquía de la moronga azul? Eso fue su última creación. Pero bueno, tenemos también otros asuntos, son importantes, es como ahora que la recaudadora, la recaudadora oficial, o la más conocida. Entonces, pidieron su desafuero y no procede que esto y que lo otro. Entonces, los diputados... Ah, pero también en la cosa de Fortín, el fiscal... Sí. Les dijo que era una bola de corruptos los diputados, ¿no? Y ahí se enojaron. Entonces, se pusieron a hacer varias cosas. Pero, entre otros asuntos que en esa mezcla de asuntos que les vamos a platicar más adelantito, se da que resulta que muchos diputados sí tienen cola que les pisen. Y larga, sí. Y entonces, yo creo que lo que dijo el fiscal de que eran bolas de corruptos, pues a lo mejor tenga que ver algún asunto por ahí. Ahí salió una lista, por ejemplo, y se acordaron de que don Vicente, diputado Vicente Benito González, lo andan persiguiendo por unos cuantos 70 millones de pesos, que es diputado, y que no se ha aclarado dónde quedaron. Y eso es lo que se supo en aquella ocasión, ya tiene varios años de esa situación. Es más fácil, ¿no? Sergio Rodríguez Cortés, que es el principal peticionario de la cabeza de Winkler, tiene una denuncia por robo de auto. Sí, por 300 mil pesos. Y lo ampara el fuero. Ahí está don Sergio. Y luego Luis Daniel Olmos Barradas. Ah, ese está, canijo. Que está, la acusación es muy delicada porque la mamá de una persona que murió lo acusó a él de asesinato. Así es. Porque era el chofer y andaba con la hermana de él. El cuñado, digamos. Digamos, y entonces sospecha que lo mandó a matar. Y la mamá de eso lo dijo públicamente. También a Juan Nicolás Callejas Roldán, también le... Bueno, hay una acusación de su prima. La prima. La prima que le fue a acusar ahí al Congreso, en público, de que... Pero de un chorro de cosas, ¿no? Pues, qué favor. La más grave, ¿no? Favores sexuales. No, aplicarla a la prima. Sí, la prima. Y lo que quería era su pensión por invalidez. Y lo acusa directamente. Qué enabierto. Qué pena. Luego, Fernando Curicuri, que falsificó sus documentos para tener título de la UPAP. Y de la UPAP, o sea... No, no es de allá de San Carlos. Todavía es de la Yale, de la Harvard, ¿no? Pero... Bueno, Juan Manuel del Castillo González, que fue subsecretario de Financia y Administración, también tiene... ¿Ticola? Ticola por 22 millones, por lo menos es de lo que se sabe que lo han acusado. Luego, Rodrigo García Escalante, que hay un video que circuló hace algunos meses, es el diputado por Pánuco. Bueno, a él lo achacan del porqui, ¿no? De los viejos porquis, del caso de Palomeque. Sí, que no, eso no quedó claro y hasta ahora. Pero además, que estaba dando órdenes a la delincuencia organizada. Es el video que circuló. Y bueno, pues, entre esos también ya entra el asunto de doña Eva. Eva Cadena. Bueno, pues sí, sería interesante de que, pues a todos parejo, ¿no? Si le cayeron a una diputada haciendo sus tropelías, que se revise a todos los que... Ahora, lo que sí se revisa, o sea, lo que sí sale de esto es que se tiene que revisar los antecedentes de ellos. O sea, quiénes están legislando, con qué cara están legislando, ¿no? Sí, porque pareciera que están al grito de, al ladrón, al ladrón, ¿no? Pues sí. Y agarren al ladrón. Agarren al ladrón. Sí. Y entonces ahí yo creo que se parejaron las fuerzas y lo del juicio político, bueno, lo pidieron severamente, con mucha enjundia a Sergio Rodríguez. Pero no, creo que la petición que hace Sergio Rodríguez no cae en ninguna de las faltas supuestas que... Sí, deben ser faltas graves. Faltas graves que debe de cometer el fiscal para pedir entonces ya definitivo la cabeza, ¿no? Y bueno, volviendo al asunto este de que el fiscal Winkler les dice o les llama corruptos, es a razón de que él como fiscal no se puede dar o no puede pronunciar este tipo de señalamientos de esta forma. O sea, finalmente es el abogado de todos los veracruzanos, no se puede... Pero yo creo que a lo mejor por eso, ¿no? Por ser el abogado de todos los veracruzanos, él defendía a una mujer que fue agredida por un alcalde. Sí, dejó de por ti. Sí, el asunto es ese. Un alcalde golpea a una mujer y él es lo que hace, abogar por esa mujer. Sí. Y pareciera que los diputados no abogan por la mujer, sino por un alcalde. Por eso yo creo que llama corruptos a los diputados, no a la institución en sí. Sí, a los diputados, ¿no? No al... Habrá unos que se salven, ¿no? Sí, sí. Ok. Entonces... A la actuación. Habla... Llama a diputados corruptos a los diputados corruptos, que no a todos. Que no cumplieron su misión de hacer eso. Ajá. Entonces se enojan y piden que lo... Sí, pero bueno... Volvemos a lo mismo. Como un fiscal tiene que ser mucho, muy cuidadoso... Muy político. La forma en la que se expresa lo que dice... Porque si está acusando tiene que probar y tiene que proceder, además. Exacto, exacto. Por ley tiene que probar. Si ya hizo la acusación, pues ahora procede. O sea, el asunto no está mal. O sea, el problema es cómo lo hizo o cómo lo expresó, ¿no? Sí, él no puede decir eso. Así es. Entonces, si ya los acusó, debe proceder. Ajá. Y los casos que están saliendo y que algunos tienen averigüación específica, otros no. Bueno, ahora le llaman expedientes, ¿no? Ajá. Sergio González dice, saludos desde Wisconsin. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo ves? Wisconsin. Este, Ortiz... Ay, el apellido es muy raro. A ver, lo voy a tratar de letrar. Bejitsuryu. Es así, no sé de dónde sea. Ortiz. Ortiz. Ortiz nos manda un comentario. Dice, José Valeriano Ortiz Saldaña les manda un saludo a los tres. Gracias. Desde el puerto de Veracruz. Muchas gracias. Muy amable. Nuestra amiga Ángel de Sánchez se acaba de unir. Ah, muchas gracias, Ángeles, por estarnos viendo. Leonel Tejeda dice, saludos al estudio. Es una vergüenza esas peleas, parecen verduleras. Claro, totalmente. Les importa poco el Estado, solo buscan cámara para sus aspiraciones. Dan tristeza a los gobernantes y candidatos. Así es. Martínez, Oscar, dice, saludos desde Florida y para mí, que a los prianes les está llegando la hora. Andrés Manuel los tiene como ratas en sus agujeros. Muchas gracias por tu comentario. Jorge Gómez y a Sergio Rodríguez, coordinador perredista, ¿cuándo lo van a desaforar? ¿Quién aparece en un video presumiendo millonadas que le dio Duarte? Cuando está acostadito en la cama. Sí, en una cama ahí con muchos billetes. Con muchos billetes. O sea, él no los guarda abajo del colchón, los tenía arriba. Más bien, estaba disfrutando el panorama. Nuestra amiga Elsbeth dice, pero el curi está guapetón, no sean así. Oh, bueno, con poquita agua se ahoga. No es mi tipo, Elsbeth, la verdad, la verdad. Guapo yo, dile. Héctor Peredo, que a mi Yuli y a Andrés Manuel López, para que se acaben los dones, y los dimes y diretes que pongan en público sus 3 de 3, hay, dice, en su programa. Yo estaba refiriéndose a que saquen eso de los 3 de 3. Ah, sería bien, sería cierto. Dice aquí Elsbeth nuevamente, dice, la mujer quedó como Cristo, y si vieran las fotos. Ah, refiriéndose a la señora de Fortín. Oigan, nuevamente Elsbeth dice, pero, ¿qué no están hasta el gorro de los políticos y queremos ciudadanos? Bueno, pues ahí está Winkler, que no es político. Pero es fiscal. Es fiscal. José Tejeda dice, a todos los cómplices de Duarte, ¿cuándo los van a meter a la cárcel? Ah, ese es otro asunto que hay que aclarar, porque a muchos ya no los van a perseguir. ¿Por qué? Se mocharon. Ahí está el problema. O por lo menos, esa es la Vox Populi, por eso andan tranquilos. Se mocharon con información. Se mocharon con... Ah, con parte de los sustraídos. Creo que colado... Ese es un asunto muy delicado. Bueno, se habla mucho de que vendieron la información, ¿no? Es lo que... No, de que regresaron, parte. No vendieron, dieron información. Se habla de lo que califican como vómito negro. Exacto. O sea, pagan para ya no ser perseguidos. Y eso sí es muy delicado, porque eso es peor que la corrupción. Ahí empeora, ¿no? Así es. Somos parte, paso una parte, y ya no te persigo. Ahí sí está delicado el asunto. Si es que se da, habría que investigarlo. Finalmente no se actúa conforme a derecha, sino así como que por debajo del lago. Bueno, Roca González dice, los felicito por su veracidad. Hablan claro. Hagan mención que el gobernador se ponga a trabajar sobre la seguridad y sobre todo en Córdoba. Edgar Lozano, nosotros somos los menos que les importamos. Solo quieren poder para ellos. Muchas gracias por sus mensajes. Bueno, entonces el juicio contra el fiscal Winkler queda en veremos, porque realmente dieron negritos, lo querían llevar casi ya a la guillotina. Pero el problema está en que se unen los del partido del PRD, ¿no? Sí. Con los del grupo de diputados. ¿Juntos por el Varo? Juntos por... Ah, no, juntos por Veracruz, perdón. Y el PRI, perdón, con eso no les alcanza para votar a favor de llevarlo a juicio, que requiere las dos terceras partes, que deben ser 34 votos. Y ya los contaron y solo juntan 30. Entonces, ya eso fue razón más que suficiente para que no procediera. Bueno, no va a proceder, o sea, ahí todavía está en veremos, es lo que los cálculos que están haciendo. Y aparte Morena perdió un voto, ¿no? Porque ni está Eva, ni está la suplente. Así es. Pues entonces, ahí vienen, ahí están discutiendo todavía ese asunto, en que tenían que votar en qué acaba, y pues yo creo que se va a hacer agua también. Si es que le sacan los expedientes a los otros, van a decir, bueno, ya te la perdonamos, ¿verdad? Y quedamos todos contentos, es el problema de fondo también, que no se soluciona. Oye, aquí lo curioso es de que es la bancada del PRD uno de los que... ¿Aliados? Ajá, o sea, los que tendrían que ser aliados, gente de Winkler, del gobierno. Así es, así es. Ya son los que se les están... ¿Saliéndole el guacal? Pues sí, habría que ver quiénes realmente quisieran hacer justicia o que sea justicia, y ver quiénes están obteniendo otro tipo de beneficios con ponerse al brinco. Esa es la otra parte de lo que se le cayó a Eva Cadena, que le dan dinero para que voten en determinado... Así es. O venden caro su amor. Sí, 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 sí. Pues es que, vaya, no es ningún secreto, es parte del business o de las... Pues sí. Pero que ese business que se supone iba a desaparecer con esta renovación de legislatura, ¿no? Que nos estábamos quejando de la anterior y esta pareciera que van por el mismo camino. Están, pero sí, ávidos por el... Pareciera, pareciera, pero bueno, ahí acusaron que otras cosas no funcionan dentro del Congreso también, porque se prometió solemnemente crear una comisión de la verdad y no funcionó, dice Solecito. El colectivo Solecito que ha trabajado fuertemente para encontrar a los desaparecidos, para buscar fosas y todo esto. Ellos dicen que esa comisión de la verdad jamás hizo nada y bueno, entonces, pues, ¿en qué quedamos? Bueno, es que también muchas... el nacimiento de muchas comisiones es nada más a veces para calmar los ímpetus de un reclamo. Sí. Y se crean cantidad de comisiones y en todos lados, ¿eh? Y por eso, pero en este caso hay grupos que están trabajando, que están todos los días luchando y no quieren que los engañen. Sí, y es válido. Digo, pero lamentablemente yo veo que fueron otra vez timados por estas creaciones. Es que inclusive el gobernador les dio un reconocimiento a las personas que encabezan estos grupos ahí en el Congreso del Estado. Y resulta que les dan reconocimiento, pero ¿para qué? ¿Para nada? Inclusive ellas mismas han dicho que rechazan ese reconocimiento. ¿Por qué? Porque requieren resultados, creo que les interesa. Por así que no los marean con reconocimientos, quieren resultados. Y ahí la diputada María José Gamboa es la responsable de esta comisión. Oye, ¿qué se jota, sí? Oye, ¿qué se jota, sí? Vaya, ¿qué se jota? No, la verdad, pues la sesión con Esther Brook, ¿no? Es el maquillaje, es el maquillaje. Pero, bueno, aquí la cuestión... Perdón, 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 perdón. Eso no, 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 no. La cuestión es el trabajo. O sea, aquí el trabajo de que tienen que ponerse a hacer esto y ya medio se movió, ya mandó a traer a alguien ahí y que vamos a hacer como que ya movemos la comisión. Yo creo que si fue un compromiso del gobernador, una preocupación del gobernador, una de las prioridades del gobernador y no funcionan... Aquí yo creo uno de los problemas más graves, no sé de quién, creo que es fiscalía, es la falta de recursos tecnológicos para poder investigar realmente, porque tienen los cuerpos, tienen cantidad de cuerpos o restos para tratar de ver de quién son esos. Sí, que llevan muy poquitos ya establecidos. Y eso es, bueno, se requiere de tecnología de punta. Sí. Digamos, vinieron de Argentina, vinieron de Europa para el caso de los de Ayotzinapa. Así es. Así, y esos se dieron dos, tres resultados pronto por la... Bueno, pero en este caso hay muchísimas pistas, o sea... Claro. Porque aquí no están desaparecidos, no están quemados, no nada, hay ropa, hay muchas cosas. Yo creo que ahí es falta de recursos, tanto económicos como tecnológicos, que creo carece la fiscalía. Pero a nivel nacional se ha estado ofreciendo eso a los estados. O sea, es cuestión de coordinarse. Pues ya está, exacto. Pero claro, si no empiezan a trabajar, si no están integrados, si no están haciendo un trabajo, pues no se puede hacer nada. Sí, bueno, y bueno, definitivamente mis respetos para este tipo de grupos, ¿no? Desde el otro día yo les quería preguntar, ¿se acuerdan cuando lo de Laguna Verde, las madres veracruzanas que domingo a domingo se iban y se manifestaban su desacuerdo en Plaza de Ardó? Ya no se ponen. Ya no. Pero durante añísimos, ¿no? Sí, durante 15 años más. Sí. Constantes. Estaban siempre. Domingo. Pero fueron disminuyendo. Disminuyendo. Sábado, exacto. Sábado. Sábado, sí. Bueno, al principio iban muchísimos, muchísimos. Porque hubo un gran, para los jóvenes, muy jóvenes, no subiendo las movilizaciones enormes que se hicieron en contra de Laguna Verde hace muchos años, hace 25 años. 25, sí. Entonces eran grandes concentraciones de antinucleares. Sí. Entonces después las madres hicieron su organización y andaban tratando de que se dieran a conocer cómo estaba la construcción, que si había accidentes, etcétera, etcétera. Y sobre todo que quitaran la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde. Entonces fueron disminuyendo hasta que al final solamente iban dos. Y la anécdota clásica de Laguna Verde, el candidato a senador, nadando, ¿no? Don Miguel Alemán. Miguel Alemán para demostrar que no... Que no pasaba nada. Que no estaba... Y creo que no funcionó porque sigue siendo así, su carita joven, ¿no? Yo no lo veo fluorescente, ¿no? No, se mantuvo mucho tiempo joven. Yo lo vi en noviembre. No sé si la señora Cristian Magnani también se metió. Yo lo vi en noviembre. No cambié. Era una obra de teatro y no lo vi fluorescente. Pero es que envejeció de pronto cuando dejó de ser gobernador. Cuando dejó de ser gobernador, sí. Bueno, está bien. Recuerden que son 45 minutos. Ah, sí, sí. Rápido, rápido, rápido. Tenemos más comentarios. José Cruz Hernández dice, ¿Se volvió el caso Duarte ya tan cotidiano en los medios que deja de ser noticia? Pues sí, ya tanto se ha dicho. Ya me hacen puros memes, ¿sabes? Cuando se encuentran. Sí, y bueno, ya ves que ahorita acaba de suceder de que lo han estado mayugando ahí en la cárcel. Ah, de derechos humanos, aguas con los derechos humanos, ¿eh? Sí, ok. Ni colchón le daba. Ni colchón. Dicen ahí en Delfín, dice, Caja China, distracción para evitar la acción de la justicia. Roberto Ramírez, dicen que en el IBD, Instituto Veracruzano del Deporte, ¿no? Sí. Están presionando a todos los trabajadores para que voten por el junior, porque va abajo en las encuestas a la alcaldía de Veracruz. Sí, había que investigar también si están trabajando los de salubridad, la delegación de la CEP, también están metidos en esos trabajos, que parece que sí tenemos informaciones en ese sentido que vamos a investigar. Ok. Nuevamente, nuestra querida amiga Brice Rosales dice, ya perdón al fiscal, también está Galancillo, como dice la buena Elbert de Curi. José Cruz Hernández, el Estado está estancado, ni avance, ni retroceso. Y nuevamente él me dice, te salió del alma, Garibay, que CJ. Más bien, más bien, pero yo creo que retroceso sí está viendo. ¿Por qué? Porque la economía se paró. O sea, no hay productividad, no hay producción. Las empresas están en quiebra. Eso es un hecho. No, pero ya dijeron que ya vamos para adelante. No, para adelante, no. No, no, no. Que mete primera y no reversa. Ah, que no reversa. No neutral ni reversa. Ya vamos para adelante, cuya. El del camioncito. El del camioncito azul. Sí, pues sí. Que yo nada más quiero ver que la mayoría de la gente maneja en automático. Sí, pues sí. Bueno. Bueno, entonces, y bueno, ahora la arquidiócesis de Jalapa, entre todas las del país, hace una peregrinación a la villa. Ajá. Y allá el arzobispo Hipólito Reyes habló bastante fuerte. Y entre la, esto de que no hay derechos humanos en Veracruz, porque, y lo que él dijo textualmente fue, dice, En México y en Veracruz se viven situaciones de violencia intrafamiliar, de agresión a las mujeres, a los migrantes, a los indígenas, a los sacerdotes católicos y a los comunicadores. Asaltos, levantones, desapariciones forzadas, de extorsión, secuestros, abortos y comercio de órganos humanos, que se pueden resumir en la falta de derechos humanos. Eso dijo Hipólito Reyes allá en la Basílica de Guadalupe. Se fue durísimo. Y bueno, pues ahí resumió todo. Realmente lo que nos estábamos hablando de inseguridad, pues ahí está. Como un comentario del obispo, que puede ser un comentario que puede hacer cualquier persona, pero que lo diga el obispo y la Ciudad de México. Y frente a la Virgen de Guadalupe. Y frente a la Virgen de Guadalupe. Bueno, no deja de demostrarnos que la iglesia católica sigue teniendo injerencia y poder dentro de nuestra sociedad total. Pues para la sociedad. Es que deben, o sea, los sacerdotes como representantes de una iglesia que tiene fieles, vamos a llamarle así, pues tienen que luchar por los derechos de los fieles, ¿no? Sí. Así es. Ahí sí ni, o sea, aunque sean de derechos humanos o de otras organizaciones, yo creo que, pues sí, y además ellos saben mucho, los sacerdotes, porque ellos son los que confiesan a las personas. Y no pueden revelar el secreto de una persona, pero sí pueden tener una visión de conjunto de los problemas que están viviendo esas personas. Bueno, tenemos más comentarios. Dice José Cruz Hernández, dice, la caja de velocidades muy averiada. Gerón David, dice, es el nuevo PRI de Enrique Peña Nieto. Otón Aragón, dice, lo más hipócrita que puede existir, Hipólito Reyes, no apoyaba a Duarte y le daba hasta la bendición y la inseguridad. Ah, pues creo que Hipólito fue el que recibió a Javier Duarte con el secretario de Salud en ese entonces, Pablo Anaya, ¿no? En los primeros días de su... Sí, pues todavía las cosas andaban bien. Todavía estábamos bien. Todavía no saqueaban nada. Nuestro amigo Luis Villa se acaba de unir y nuevamente Roca González dice, sabemos de antemano que son cortinas de humo todas las fiscalías y comisiones anticorrupción. Son quimeras. Nuevamente, los aplausos y los aplaudo y los felicito. Qué buenos son como Coro Gómez. ¿Coro Gómez? No sé, así. A lo mejor no estuvo a... Ciro Gómez Leiva. No, a ver, a Ciro. No sé, yo creo que actuó aquí el corrector. El corrector. Así. Bueno, fíjense que aquí en Alcador Político se organizó un diálogo entre los aspirantes a la alcaldía de Jalapa. Estuvieron presentes, si no me equivoco, ocho, siete. 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 Y hablaron sobre... Bueno, no alcanzó el tiempo porque ahora se llevaron casi dos horas y apenas se hablaron de dos temas. Porque además, como se da participación al público, pues habría que darle también un poquito de lugar. Es complicado luego. Es complicado. Son diez candidatos, ¿verdad? Oye, porque... Son diez, sí. ¿Tuviste aquí lleno, eh? Sí. Así es. Entonces, se hizo un breve corte de lo que hacen ellos que opinan en la cuestión de seguridad. Es muy breve la participación de cada uno y muy... vamos a verlas. Primero empieza la de Juan Ovando, que es por el PT. En materia de seguridad es importante hacer campañas intensivas de prevención del delito. Necesitamos también hacer una red de seguridad y de vigilancia para los comercios, que son los que han sufrido demasiado y resentido demasiado la inseguridad. Fomentar mucho el deporte, fomentar mucho los valores y, sobre todo, tener una gran vinculación con los jefes de Manzana, aprovechando las tecnologías de la información como lo he propuesto, para que el alcalde directamente esté enterado qué es lo que está ocurriendo en cada una de las zonas. Es importante ya dar el paso y se tiene que resolver inmediatamente con los tres órganos de gobierno, pero también con una estrategia efectiva y con una solución inmediata de supervisión, de prevención y de acción y trabajo. Pues es lo que urge, y también, bueno, en el mismo orden, en su momento, Hipólito Rodríguez, el candidato de Morena aquí en Jalapa, da su opinión. Morena, desde hace tiempo, está planteando políticas específicas para que la igualdad social pueda prevalecer, no solamente en nuestra región, sino en el país. Llevar educación a nuestras colonias, las colonias más desposeídas. Cuando hablamos de que la desigualdad es un factor detonante de la delincuencia, estamos hablando de que en Jalapa prácticamente el 50% de nuestra población vive en condiciones de pobreza. Tenemos que ayudar a que nuestra juventud y también nuestra población adulta tenga mejores oportunidades de empleo, mejores oportunidades de educación. Y nosotros pensamos que es indispensable depurar estos cuerpos de seguridad para que vuelvan a recuperar la confianza de la población. Asimismo, pensamos que es indispensable que mejoren las técnicas de alerta para que la población pueda acudir de manera inmediata y expedita a un cuerpo de seguridad confiable. Del partido Nueva Alianza, el candidato es el empresario Nicanor Moreira, y también está su punto de vista. Nosotros en ese sentido vamos a implementar botones de pánico por varios puntos estratégicos de la ciudad con aplicaciones para poder referenciar el lugar exacto donde sucede el evento. También va a haber programas de chapeo, de alumbrado público, que generan muchos puntos ciegos donde suceden muchos eventos negativos. Nosotros en ese sentido también aplicaremos con total transparencia el manejo de esos recursos para no solo conservarlos, sino incrementarlos y poderlos aplicar para lo que necesita la ciudadanía, que es más seguridad. La única candidata representante del sexo femenino es Ana Miriam Ferraz, que va por la alianza PAM-PRD. Traeré a Jalapa políticas públicas en cuanto a seguridad que han sido exitosas en otras ciudades, en otros municipios, que podamos tener una municipalización de la policía. Esta será en acorde con las leyes, con lo que rija tanto el gobierno estatal, de tal manera que podamos hacer una policía metropolitana. También hoy le he exhortado a la ciudadanía, en vista de los resultados de la alta delincuencia, tanto en las colonias como en los comercios, que se cuiden, que resurjan estas redes vecinales, donde todos nos apoyemos como lo que le llaman vecino vigilante. Así que implementaré la modernización de un alumbrado público, cambiando el que ya hay, pero poniendo donde no hay, y rescatando la recuperación de espacios públicos. Perdón, sí, tuve un lapsus, hay otra candidata que es Brenda Aguilar, que es del Partido Encuentro Social. Me disculpa, ella no estuvo presente. Ana Miriam fue la única que sí vino. No vino, por eso se te olvidó. Por eso me olvidó, perdón, perdón. Y está Alejandro Montano, quien fue diputado federal. Secretario. Secretario de Seguridad Pública a nivel estatal, con Miguel Alemán. De crear 13 centros comunitarios de conocimiento que tengan cancha de fútbol rápido, canchas de básquetbol, juegos infantiles, una estancia con internet para jóvenes y tres espacios para tomar cursos, talleres, manualidades para las madres que están pidiendo un espacio de autoempleo. Además de las cámaras, que son 15 mil, que se deben de colocar en todo el perímetro conurbado de los cinco municipios que nos convergen ahora, creo importante que la policía metropolitana debe de ser una policía de barrio, una policía que identifique la sociedad, que viva en el mismo punto donde están los ciudadanos. En el caso de las cámaras, no manejadas por la policía, sino por un consejo ciudadano que verifique, supervise y cuando haya un acto de corrupción, se notifique y se denuncie. Los jóvenes están emprendiendo tareas que debemos darles un cauce, debemos darles oportunidad de trabajo, debemos darles becas y debemos fortalecer el deporte. Sí, también, bueno, lo que vamos viendo es que todos tienen idea y todos saben el gran problema que hay de inseguridad en Jalapa. Está, nos falta Carlos Luna Escudero, que es del partido Movimiento Ciudadano. Tenemos que apostarle a la organización ciudadana como la primera premisa para poder establecer zonas de protección entre vecinos y con una acción que definitivamente es importante. Yo en la alcaldía voy a procurar, de acuerdo al artículo 115 constitucional, efectivamente, la Secretaría de Protección Ciudadana. La Secretaría de Protección Ciudadana que agrupe tres áreas que son fundamentales en este tema. La policía preventiva, la vialidad y la protección civil. Creo que desde la organización, a través del ayuntamiento, de estas áreas en un solo mando y que a cargo de esta área esté alguien con el perfil, la integridad y el compromiso social, se puedan hacer muchas acciones que tengan que ver con la contención de la delincuencia. Entonces, hay que atacar el problema de la seguridad por varias mías. El tema del desarrollo económico, el tema del desarrollo integral, el tema de los servicios públicos y, por supuesto, la estructura que atienda con prioridad este tipo de problemas de seguridad pública en Calapa. Sí, perdón. En este momento todavía no llegaba un candidato más que llegó posteriormente, que es Rubén Moreno Archer, quien llegó un poco, dijo que no se había enterado, sino hacía un poco antes de la hora. Y llegó y se integró. Ya no pudo hablar de este asunto él, pero habló de otros que sí le tocaron. Y nos reclamó que habíamos puesto nada más su nombre e independiente, decía. Nos reclamó que dice que tiene un logo que no se lo habíamos colocado. El gallo. El gallito. Y bueno, a ese lo mostramos para reparar nuestro error de ese día. No sé si va a salir en este momento, pero él, cuando dice, en relación a lo que él tiene, dice que tenía cuatro gallinas y también nos vemos que tiene un gallo. También tiene un gallo. No, lo que tiene en su rancho tiene un caballo. Es su 3 de 3. Es su 3 de 3. Tiene un rancho. Cuatro gallinas y un gallo. Entonces, aquí el asunto es ese. Pero, bueno, también, bueno, aclaramos que la invitación se hizo pública para que vinieran los que quisieran. La publicaron en el portal El Camerol Político. Sí, con suficiente tiempo se repitió. Si no le están avisando al muchacho, es su... Sí, y es que es muy difícil localizar. Aquí no sabemos dónde está su domicilio. O a lo mejor en el LOPLE lo tengan, pero aquí no fue cosa de LOPLE. Pues, inclusive, en el LOPLE tampoco los obliga a ir. El que quiere ir al debate va y el que no quiera no va. No se puede forzar, ¿no? Aquí algo me llama la atención es que, no sé si recuerdan que en otras pasadas elecciones, lo que más hablaban los candidatos era de obra. Y, bueno, no deja de ser también obra de seguridad pública con las cámaras, con espacios públicos y demás, pero el tema de la inseguridad está latente en su discurso. Sí, todos están en Jalapa, todos tienen ese asunto. Ahora sí que es el caballito de batalla. ¿Pero tenemos el video del muchacho? No, no, ya no, porque él ya no le tocó ese asunto. Por eso lo hacemos público, porque no vaya a decir que no pasamos su opinión. Luego se molesta. Él fue gente del Bronco, el gobernador Bronco. Sí, sí. Y entonces, inclusive, buscamos en internet y hay un videíto ahí de un minuto, donde el Bronco lo presenta. Y el problema es que no lo han visto muchos. Tenía 100 visitas el video ese. Entonces, este... Entonces, salió Bronco, el candidato, el hijo de Martita. Bueno, ya, no, él dijo que va a ser una... Se necesita una revolución, se requiere mucho trabajo. Ah, pues, o sea, viene... Él participó en la pasada contienda para diputados. Pero que nomás hizo ese día, por tantos trámites burocráticos, nada más hizo campaña dos días, que fue después de que se arregló el asunto. Ah, sí, es cierto. Se quedaron dos días y, bueno. Bueno, entonces, le sirvieron todas las, este... ¿Ves que tienen que conseguir firmas, no? Ah, sí, así, sí. Ya tenían su tambachecho, ya nomás lo... Bueno, quién sabe. No nos metemos a esas cosas legales, pues, nos vayan a rebatir. Mejor lo dejamos así. Mejor decimos que para no matarnos en broncas con el bronco. Con el bronco. Oye, pero lo que a mí se le hace muy interesante es este tipo de ejercicios de debate, porque sin decir quién fue mejor, quién fue peor, usted tiene la mejor opinión, se está usted dando cuenta de cómo hablan, cómo dicen las cosas, y verdaderamente si saben de lo que están hablando, ¿no? Y, bueno, aquí fue clarísimo. No vamos a decir quién fue mejor. Vi unos muy asoleados, otros más tranquilos, otros como que no sabían ni qué onda, no conocían ni cuál es su plantilla, ¿no? Y, bueno, es una bronca. Sí, estuvo bueno. Por eso es interesante. Estuvo bueno el diálogo, pues, mucha gente estuvo en las... Y ya agarraron por ahí un pedacito de video para quemar a un candidato. No voy a decir quién. Sí, sí, aprovechan. Pero, bueno, eso es parte de esto, es parte de las campañas, ¿no? Así es. De lo que se hace en las... Sí, ahora sí que ya se me juntó aquí la chamba, dice... Ok, vamos. María Cristina Ortiz Hernández dice, ¿cómo puede...? Esto es en relación al tema del obispo Hipólito. Dice, ¿cómo pueden defender los derechos de sus feligreses si algunos sacerdotes maltratan a sus feligreses en sus comunidades? Bueno, eso sí tiene que denunciarse también. Ok. Roca González, ya ves que tenemos la duda, sí se refería a Ciro Gómez Leyva. Así que Enrique Torres Silva dice otra vez, dice, otra vez el mito de decir... Estos comentarios van en relación a lo que estuvieron diciendo los candidatos en el debate. Dice, otra vez el mito de decir que 50% de la población vive en pobreza. Lo malo es que hasta los extranjeros se la creen. Doña Eréndida Zopil dice, lamentablemente Morena pinta un estado perfecto como si fueran magia. Gordo Baez dice, ahora sí saben... Yo creo que eso es en relación a Alejandro Montano. Dice, ahora sí sabes de seguridad y cuando fuiste secretario de Seguridad Pública, ¿qué hiciste? Nada. Sergio Edgar Scalfaro Ponce dice, lo único que conoce... Los únicos que conocen Jalapa es Carlos Luna Escudero. Ah, que beca y lo... Está bien, lo pasamos, ¿eh? No creas. Rafa Pérez Cárdenas dice, el chiste no es decir qué, es decir cómo, de dónde saldrá la lana, cómo se coordinarán con los otros gobiernos. Siquiera saben cuál es el presupuesto del ayuntamiento, prometer no empobrece. Tiene toda la razón, Rafa. Sí, porque además Montano creo que aquí no lo dijo, pero él ha prometido 15 mil cámaras de vigilancia. Así es. Tenemos 22, creo, en malas condiciones aquí. Pero bueno, sí va a poner 15 mil. Sí, 15 mil. Nuevamente, doña Eréndia dice, es muy cierto, gracias por ese debate. Es muy importante para los ciudadanos que estemos interesados, podamos conocerlos mejor. Sí, definitivamente, no vamos a poder ir a todos los mitins, pero este tipo de ejercicios nos sirve para conocer, ¿no? Se nos terminó el tiempo, desgraciadamente. Y bueno, hubo ahí unas ejecuciones la semana pasada, bueno, esta semana, que aparecieron en Boca del Río, que casualmente la otra vez 11 fueron llevarlos a Boca del Río y que uno era un médico de Poza Rica, que lo habían levantado, lo llevaron a tirar ahí en Boca del Río. Hoy también un diputado había denunciado que habían levantado al tesorero y al cantador de Juchique de Ferrer y aparecieron en Boca del Río, aparecieron ejecutados. Que fueron sus empleados, porque fue alcalde de Juchique. Sí. El gallo Bolo. No, 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 el gallo Bolo es el diputado. Ah. Sí, él cuando fue alcalde, el tesorero y el otro señor eran sus empleados, él trabajó con ellos. Ah, sí. Sí, por eso la preocupación que tenía el gallo Bolo. Ah, bueno, perfecto. Por la relación... El problema está en que también el gobernador había dicho que era un problema entre huachicoleros. Ah, claro. Huachicol. Entonces, habría que ver si no se adelantó el gobernador a poner un calificativo que, quién sabe, que es difícil de probar. Lamentable, pero ¿cómo se están poniendo de moda esa palabra de huachicolero? Esa es lo que iba. De huachicolero. Sí, como crear a un nuevo villano. Ah. Sí. No dejan de ser villanos, por supuesto, ¿no? Pero ya ponerle una identidad les da una personalidad más... Sí, porque ya quedan juzgados. Exacto. Ya quedan marcados. Es como lo que se llama la revictimización, ¿no? Sí. Que antes, como a la chica de la UNAM, dice, bueno, es que andaba de parrón y andaba alcoholizada. Oye, pero es una razón para que te maten, ¿no? No. Te matará el otro día la cruda, en todo caso, ¿no? Sí, hijo, pienso. Sí, me han dicho, me han dicho. ¿Te han dicho? ¿Qué han dicho? ¿Qué tan grave es el asunto? A ver, tengo amigos. Bueno, y allá en Villallende, allá en el sur del estado, ya se pusieron difíciles. Ah, se pusieron a quitar nombres. Porque la clínica hospital, la clínica hospital, se llamaba Karime Macías. Ándale, y tenemos ahí, tenemos una imagen, ¿no? Tenemos imágenes, señor, de que están quitando las letras. Mira nada más, sí, le... ¿Y ahora cómo le pondremos? Pues ya, 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 ya. Merezco salud. Matarile, Lerón. Nos quedó la sombrita. Ahí está, ahí está, merezco salud. Ahí está la propuesta. Sí. Ahí está la propuesta, ya. Bueno, pues... Oye, y hasta le habían puesto doctora, ¿no? A decir, bueno, es una gripe, así te cura, ¿no? Pero era doctora de otros asuntos. De grado. Pues bueno, ya nos pasamos del tiempo, bastante tiempos extras. Le agradecemos su acompañamiento con nosotros, su participación, el que estén... El que podamos hablar de esos temas y que nos vayamos poniendo de acuerdo y haciendo uso de la libre expresión que debe ser garantía para todos los mexicanos. Sí, hombre, pues muchísimas gracias a todos los que domingo a domingo nos siguen. Salvador. Gracias, Toño, gracias. Gracias por tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación. No, llegué hasta tiempo. Sí, sí, ¿verdad? Después me llegué patinando. Pero llegué más temprano que Archer. Eso sí, definitivo. Es que a ti sí te avisamos. Al próximo domingo, aquí, aunque duela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!